Radio Paz presentó un mensaje al corazón con Monseñor Rómulo Emiliani abordando temas acerca de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad y mucho más. Un mensaje al corazón por esta su emisora católica Radio Paz 830 AM y 96.1 FM. Además en todas las plataformas de nuestras redes sociales. En este mensaje al corazón en el día de hoy le presentamos el tema, si usted quiere usted puede, si usted quiere usted puede triunfar, claro que sí. Y mire usted ahora el consejo número 9, sienta aprecio por usted mismo, sienta aprecio por usted mismo para poder triunfar. Dignidad según santo Tomás de Aquino significa sentir un gran respeto por uno mismo y también por los demás. ¿En verdad tenemos dignidad? ¿De veras sentimos un gran respeto por nosotros mismos? A los demás hay que respetarlos muchísimo, pero por nosotros mismos también debemos sentir gran respeto y mucho aprecio. Respeto a los demás y respeto a uno mismo. Si creemos que somos inferiores, lo somos de verdad. Si usted cree que es inferior, actuará como una persona inferior, pero si usted cree que tiene cualidades suficientes para triunfar, podrá triunfar con mucha mayor facilidad. Así es. Y el consejo número 10, cristalice sus pensamientos. Defina, defina cuáles son las metas que usted desea conseguir. Muchos fracasaron e hicieron de sus vidas unas existencias insípidas y sin entusiasmo porque no se propusieron metas precisas para alcanzar. No tenían ideales concretos. Otros fallaron porque no dedicaron una entrega total a la consecución de sus ideales. Porque para obtener el ideal hay que pagar el precio. Claro que sí. Eso significa que usted tiene que dedicarle todos los esfuerzos y su inteligencia para conseguir eso que usted quiere. Tenga, tenga, por lo tanto, ideales bien claros, bien definidos. Y pague esa cuota inicial de esfuerzo y perseverancia. Si no, no va a conseguir ese ideal. Y siga, siga, adelante hasta el final, hasta el final de todo lo que pueda para conseguir ese ideal. Y sea usted claro, específico, definido en los ideales que usted desea obtener. No viva pensando en generalidades. Yo desearía, así en términos vagos, no, 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 no. Ponga a trabajar su imaginación. El rey David decía, Dios siente gusto en satisfacer los buenos deseos de los que lo aman. Salmo 144. ¿Usted ama a Dios? Claro que sí, ¿verdad? Debe amar al señor. El señor es lo más grande. El señor es nuestro padre, nuestro rey, nuestro dios. Es todo bondad. Ahora, debemos amar cada día más al señor. O sea, nadie puede decir que hoy ya lo amamos totalmente. Cada día podemos amarlo más. Pues bien, la Biblia, que nunca se equivoca, lo dijo hace casi tres mil años. Y lo sigue repitiendo, que Dios goza y siente un gusto especial en hacer que los buenos deseos de sus amigos lleguen a feliz término. Y uno de esos buenos deseos son los ideales que usted se está forjando. Así que desarrolle aquella maravillosa facultad de hacer proyectos y eso lo desarrolle a través de la imaginación. Póngala a trabajar en su favor, en favor de aquellos ideales que más ardientemente está deseando conseguir. Recuerda aquella ley universal que dice, nosotros atraemos fuertemente, atraemos fuertemente aquello hacia lo cual nos sentimos muy atraídos. Nadie puede atraer triunfos hacia sí, rechazándolos mentalmente o no amándolos con todo el corazón. Lo bueno que imaginamos lo podremos lograr probablemente, pero si no imaginamos nada, tener una poca ambición o nada de ambición, ser pobre en deseos, no cultivar ideales, eso es fatal, lo lleva usted al fracaso, al fracaso. Si sus metas e ideales son definidas, se convertirán en un imán que indefectiblemente lo va a atraer y lo va a mover a actuar para conseguir esos ideales. Se va a concentrar usted y se va a dedicar a alcanzar esos ideales con todo ahínco y determinación, sin desviarse de ese camino por miedo o desaliento. Tenga sus metas ideales bien definidas. El consejo número 11 es, trace un plan de acción. Claro que sí. Una vez usted haya fijado sus metas definidas, dedíquese a trazar un plan de acción. Ese plan va a lograr convertir en realidades lo que hasta ahora está solamente en sus pensamientos. Ese plan de acción va a evitar las dilaciones, los retardos inútiles, las demoras, los aplazamientos que atrasan la consecución de sus ideales. El tener un plan determinado para actuar crea dentro de usted una inspiradora inquietud y una gran seguridad en el actuar. Ese plan de acción despierta el dormido potencial que usted tiene en su personalidad y hace sentir el latido de la fuerza de los talentos, de las habilidades y de esas capacidades que reposan dentro de usted y que lo pueden ayudar a conseguir tantos triunfos. El plan de acción va como allanando las dificultades, va quitando los tropiezos que hasta ahora nos mantenían parados en el camino. Es como un mapa estratégico que lo va a llevar a conseguir el tesoro. Ahora bien, el consejo número doce es No regale tesoros cercanos por ambicionar humos lejanos. No regale tesoros cercanos por ambicionar humos lejanos. ¿Usted recuerda la historia del dueño de la famosa hacienda Golconda? Pues su gran deseo era lograr conseguir muchos diamantes. Y para eso vendió su hermosa finca y se fue a recorrer el mundo entero buscando minas de estas preciosas piedras. Recorrió el continente removiendo rocas y montañas y no logró encontrar los ambicionados diamantes. Mientras tanto, el que le había comprado su antigua propiedad se propuso buscar tesoros, no afuera de sus dominios, sino dentro de sus posesiones. Y encontró allí la más grande colección de diamantes del mundo que hizo famoso en la historia la antes desconocida ciudad india de Golconda. El primer dueño se arruinó por pretender buscar los tesoros lejos de sus propias posesiones. Y el segundo se volvió rico y famoso explorando sus propios territorios. Por lo tanto, le decimos a usted, usted está sentado en una mina de diamantes. Así es. Deje de estar soñando en realidades muy lejanas, en cosas que podrían ocurrir si pasara esto y esto y esto, y trabaje con lo que tiene ahora. En su propia situación, en su ambiente, en sus circunstancias, con su inteligencia, con sus potencialidades, con una fe más grande en Dios, usted puede transformar su ambiente, usted puede allí, usted está sentado en una mina de diamantes, usted puede cambiar su propia historia personal. Allí, en ese momento y en este ahora, usted puede hacer mucho con lo que tiene, porque ya tiene una base para seguir adelante. Y si no, pues si usted ve que no es eso, pues cambie las circunstancias, cámbielas, pero deje de estar soñando en castillos, en el aire, en cosas lejanísimas que podrían ocurrir si se ganara la lotería, si a alguien le prestara un millón de dólares, si se encontrara por ahí un tesoro perdido en una montaña, si, 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 no, 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 nada de eso. Con lo que tiene, trabaje y multiplique lo que tiene con su esfuerzo, sacrificio, perseverancia, ilusión, una actitud positiva, una gran fe y profunda fe en Dios. Y ahora veamos el consejo número 13. Todos somos arquitectos de nuestro propio destino. No se olvide esta frase. Todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Por eso hoy usted le va a dedicar sus energías y su inteligencia a dar un paso más hacia sus ideales. Y así los va a ir acercando cada día más y más hacia usted. Cada día tiene usted que poner un ladrillo en el edificio, en el edificio de su ideal. Cada día tiene que hacerlo. Consejo 14. Nuestra actitud hacia la vida es lo que determina la actitud de la vida hacia nosotros. Recuerde esta frase. Nuestra actitud hacia la vida es lo que determina la actitud de la vida hacia nosotros. ¿Conoce usted algunas de esas personas que la gente llama muy afortunadas? Parece que a ellas y solo a ellas les sucede en toda clase de cosas maravillosas. Dan la impresión de ir gozando por la vida y que obtienen en un año más triunfos de los que nosotros obtenemos en 20 años. Pues óigalo bien. Es la actitud de esas personas que ha sido perfectamente estudiada por los psicólogos llegándose a la conclusión de que su secreto, el de ellos, está en que tienen una actitud positiva ante la vida, una actitud positiva ante la realidad. Esperaron una vida mejor y no una vida peor. Se propusieron una meta y no dejaron de trabajar un solo día para obtenerla. Es la actitud positiva ante la vida. Y lucharon, se sacrificaron. Me estoy refiriendo a la gente honesta, ¿verdad? No lógicamente a la gente que ha robado y se han hecho ricos. Además, no estamos aquí hablando de dinero. Estamos hablando de triunfos mucho más grandes. Triunfos que superan eso de tener plata o no tener plata. El Consejo 15. Escuche esto. El poeta Amado Nervo dijo Todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Así es. Usted está hoy sepultando, enterrando fatigas, planes, oraciones, consultas, sacrificios, etc. Y de todo eso se va a alimentar el futuro árbol de sus éxitos. No olvide jamás lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Dedíquese a sepultar en el tesoro de su existencia más planes, más oraciones, más trabajo, más sacrificio, más ilusión, más deseos y el árbol de sus triunfos será más frondoso y lleno de frutos sabrosos y reconfortantes. Consejo 16. Para conseguir triunfos hay que planearlos antes. Hay que desearlos, trabajar duro para lograrlos y no cansarse de tratar de conseguirlos. Cuando la gente decía que el general Napoleón ganaba todas sus batallas porque tenía un geniecillo allí en la cabeza que le iba iluminando lo que debía hacer, el famoso militar Napoleón respondió no se trata de ningún duendecillo que me trae ideas luminosas en el momento preciso. Se trata es de que yo no hago nada sin planearlo todo cuidadosamente porque en las batallas de la guerra como en todas las demás batallas de la vida nada sale bien si no se planea cuidadosamente y si no se lucha duro y sin cansarse hasta conseguir el éxito deseado. ¿Escuchó usted esta frase de Napoleón? Esta frase de gran estratega. Napoleón, pues, no se le olvide. Es que para conseguir triunfos usted tiene que planearlos bien cuidadosamente antes. Consejo 17 Por el atajo de la facilidad no se llega al éxito. ¿Quiere disfrutar de sabrosos triunfos? Recuerde que el triunfo no le sale a nadie de improviso al camino. Éxito no es azar ni buena suerte ni improvisación. Éxito es el resultado de una cuidadosa planeación de lo que deseamos conseguir y de una constante dedicación a tratar de obtener lo que anhelamos. Por lo tanto, el número 18 consejo es Éxito no son golpes de suerte o trampas. ¿Usted se imagina que quienes han llegado a la popularidad, a la fama, me refiero positivamente, lo han conseguido sólo por golpes de buena suerte o por trampas y palancas? No, hombre, eso no, no. Eso es desconocer realmente la historia y también la psicología. Los grandes líderes se propusieron una meta y trabajaron cada día y cada hora para obtenerla hasta que al fin lo consiguieron. Claro que para ello también buscaron ayuda de mucha gente y que Dios, la misericordia de Dios, la ayuda poderosa de Dios acude a la gente que tiene fe. Pero ningún triunfo lograron disfrutar sin haberlo deseado ardientemente. Y sin haber sudado fatigosamente por conseguirlo. Los éxitos no se encuentran por ahí a la vuelta de la esquina. Hay que andar bastante para encontrarlos. Y el consejo 19 para que usted triunfe en la vida. Los pensamientos negativos y de fracaso causan verdaderos y desastrosos cambios físicos en el organismo y atrasan la hora del éxito. Los pensamientos negativos y de fracaso causan verdaderos y desastrosos cambios físicos en el organismo y atrasan la hora del éxito. Está científicamente comprobado que el odio, el miedo, el resentimiento, el miedo por el futuro, etc. causan trastornos estomacales, jaquecas, jaquecas, arteriosclerosis. arteriosclerosis es esta enfermedad que impide la llegada de suficiente sangre al cerebro y por lo tanto no deja a éste trabajar debidamente. Las ideas negativas como por ejemplo no puedo, no sirvo para nada, voy a fracasar, nada me va a salir bien, no me quieren, no merezco triunfar, etc., etc., son rémoras que detienen nuestra embarcación y no la dejan llegar al puerto del triunfo. ¿Sabe usted lo que eran las rémoras? Eran unos animalitos que se prendían por centenares a las quillas de los barcos y los marinos tenían la creencia de que estos pececillos tiraban el barco hacia atrás y no le dejaban adelantar lo suficiente. De ahí salió la costumbre de llamar rémoras a toda idea que en vez de lanzarnos hacia adelante nos echa para atrás y ninguna idea más rémora que las ideas negativas. Estas no dejan avanzar hacia el éxito. Hay que empezar a acabarlas ya de una vez. Ahora, también es bueno aclarar que no toda enfermedad física por supuesto depende de ideas negativas. No son leyes universales, no es eso tampoco. Hay enfermedades físicas que vienen por asuntos físicos y trastornos biológicos y fisiológicos. No queremos aquí hacer una ley absoluta. Pero muchas enfermedades emocionales tienen su trascendencia física. Vea usted el consejo número 20. No crea usted que éxito es ser millonario o ser famoso. No. Los que han llegado a hacer todo esto no siempre han sido muy felices. Éxito es lograr, coronar los ideales nobles que nacen en nuestra alma y poder hacer mucho bien por los demás. Eso es éxito. Para el cristiano el éxito consiste en lograr realizarse, ser útil, no dejar de progresar y lograr llevar una vida de tal manera virtuosa que logre proporcionar alegría a Dios y a muchas personas buenas en esta tierra y le consiga una felicidad eterna en el cielo. Y el consejo 21 si usted quiere triunfar en la vida no se imagine usted que el éxito es una idea lejana e inaccesible. No, no. Eso piensan los fracasados que se imaginan que el éxito exige esfuerzos sobre humanos y golpes espectaculares de suerte o que el éxito es para algunas personas que han sido señaladas ya por Dios solamente para ellos. No. El éxito lo tiene Dios por montones en sus manos y lo entrega a aquellos que se esfuerzan y para usted también ha creado éxitos y muchos más de lo que usted se imagina para toda la gente para toda la gente así es. Por eso el consejo 22 es nunca es tarde para triunfar y nunca es demasiado pronto para empezar. La vida está llena de existencias grises e inútiles porque estas personas en un tiempo al principio se imaginaron que todavía era demasiado pronto para empezar a luchar por conseguir triunfos y después en otro tiempo se dejaron llevar de la idea equivocada de que ya era demasiado tarde para tratar de triunfar. Jamás somos ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos para que nos dediquemos a conseguir el ideal de triunfos que anhelamos cualquier día es tiempo oportuno para empezar lo grave sería no dar el primer paso o dejar de dar el último que se necesita dar para llegar a la meta la verdad la verdad la verdad triste es que muchos no llegaron porque no se atrevieron a dar los primeros pasos o se desanimaron antes de dar los últimos pasos que hacían falta muchos se devuelven cuando ya el éxito estaba a la próxima vuelta del camino consejo 23 para que usted triunfe en la vida no se rinda antes de llegar a la meta no se rinda antes de llegar a la meta porque el éxito puede estar a la vuelta de la próxima esquina que le falta por alcanzar no sea de ese número de personas que empiezan con ánimo y esperanzas y trabajan y actúan y hacen planes y desean conseguir el ideal pero después de unos años su resistencia comienza a flaquear a flaquear a flaquear y se convencen de que ya no vale la pena buscar más el éxito y se dejan llevar del temor a fracasar Dios no le creó a usted para fracasar sino para triunfar créalo Dios no le creó a usted para fracasar sino para triunfar créalo por favor consejo 24 sea usted de los que no se rinden a mitad del camino sea usted de los que no se rinden a mitad del camino este grupo es enormemente reducido pero usted puede pertenecer a él basta que usted lo quiera y que lo quiera de veras este grupo es el responsable principal de los mayores adelantos del mundo son gente que no creen que el éxito es cuestión de suertes o de trampas o de azares sin sencillamente levantan la frente dan cada día un paso más hacia adelante envían con aire de triunfadores un saludo a la vida y nunca se dejan engañar por esa espantosa mentira que consiste en creer que los obstáculos son imposibles de vencer viven y respiran éxito y el consejo 25 los que triunfan son personas corrientes que han sufrido también y saben lo que es pasar hambre y necesidad muchas puertas les fueron cerradas pero creyeron que cuando la vida cierra una puerta deja abierta una ventana la vida no les fue fácil pero consideraron las dificultades como una alegre aventura que superar cuando encontraron cerrada una puerta pasaron a tocar la puerta siguiente y cuando sintieron que el éxito se alejaba caminaron un kilómetro más sin desanimarse y como resultado el éxito terminó rindiéndose ante su perseverancia los que triunfan son personas corrientes que han sufrido también y han tenido que pasar hambre y necesidad bueno que el señor lo bendiga hoy que el señor lo bendiga siempre ánimo verdad usted puede usted va a luchar verdad que sí claro que va a luchar con cristo usted vencerá con cristo usted puede porque con él usted es invencible radio paz presentó un mensaje al corazón con monseñor rómulo emiliani abordando temas acerca de la vida cotidiana fe familia matrimonio sociedad y mucho más un mensaje al corazón por esta su emisora católica radio paz 830 am y 96.1 fm además en todas las plataformas de nuestras redes sociales que el señor y no 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 no